Guárdeselo, aunque como truco no creo que le sirva. Está muy visto. Ni un alma. ¿Lo ves? Claro, si ya estaban cerrando. Mejor. Así es como me gusta visitar el museo. Ni un comentario tonto. Nadie que nos moleste. De las alas de verruguete, mi predilecta. El retablo de San Benito el Real. Y allí la joya. San Sebastián. ¿Qué te parece? Muy interesante. ¿Eh? ¿También aquí este pelmazo? Tú como si nada, tía. Mi caso. Vamos. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Amén? No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!